La policía capturó a un hombre en Buenaventura llamado Alías Julito. Según la autoridad, está vinculado con la banda delincuencial Los Urabeños. Sin embargo, por este delito no fue procesado, dado que se le establece únicamente por ahora con el porte ilegal de armas. Hasta el punto fue esa situación que hoy el hombre goza del beneficio de la libertad de la casa por cárcel. En operación de registro, unidades de la policía capturaron en su residencia, ubicada en el barrio de Antonio Nariño, a Julio César Sánchez, alias Julito. Dice la autoridad que contra el hombre había orden de captura por secuestro y porte ilegal de armas. Al momento de la operación se le halló un arma de fuego y un vehículo con blindaje. La policía señala a Julito que ser el segundo al mando de la banda criminal Los Urabeños, que opera en las cuatro comunas de la isla. Este sujeto es desmovilizado del bloque Calima. Ya había tenido antecedentes por estar en la cárcel, en un centro de reclusión. Y de acuerdo a unas investigaciones, unas labores de inteligencia que habíamos adelantado, establecimos que en esta residencia, en el barrio Antonio Nariño, podrían existir armas de fuego. Es por eso que con la Fiscalía General de la Nación nos otorga un ordenamiento, hacemos la diligencia y efectivamente encontramos al interior de esta residencia, a este sujeto, quien portaba un arma de fuego tipo revólver. A Julio César Sánchez, quien cuenta con 39 años de edad, se le concedió el beneficio de la casa por cárcel. Es decir, que Julito volvió a su misma vivienda, de la que hubo sacado el fin de semana. Y duerma tranquilito.